Bueno, hablemos de Romeo y Julieta, que van a hacer, creo que es una obra de teatro, o algo así, porque al principio había leído que en una película no quiero caer en la peor desinformación, pero creo que es una obra de teatro. Me hace mucho el concepto de caer en la peor desinformación. Y han presentado aquí a los actores de Romeo y Julieta, y viene a ser nada más y nada menos que estos. ¿Qué os parece? A ver, yo creo que Tom Holland de Julieta va a ser un papel determinante en su carrera. Está Tom Holland y esta muchacha… Ah, que no era el cast de Tarzán, me cago en mis muertos. No, no van a tener los cojones de poner a un Tarzán negro moviéndose ahí con los monos y todo. Te prometo que no van a tener cojones. Pero bueno, es Francesca Amegudá Rivers. Yo me puedo meter con ella, que tenemos los labios igual, así que no pasa nada, que a mí de Romeo no me iban a contratar. Entonces, ¿por qué a ella la contratan de Julieta? ¿Ah? No sé. A la gente le ha parecido curioso y otra vez está cayendo aquí el debate de, por favor, dejen de intentar incluir a gente que no pinta mucho, hacer personajes de los que no se parecen demasiado. A mí me ha hecho pena porque está pasando un poco como… Hace un montón de meses comentamos también una noticia que era que, por ejemplo, en una universidad de Valencia, si tenías inglés te daban puntos para entrar y si eras mujer también, rollo era impresionante. Entonces, ese tipo de cosas, rollo de darle como esa prioridad a cosas, a gente negra o a mujeres solo por ser negra o ser mujeres, me da como… No sé, tío, me da tanta pena. Es decir, hemos pasado de progres a tratar a esa gente como si fuese imbécil, rollo como si fuesen niños pequeños que hay que darles oportunidades porque, pobrecitos, ellos no pueden solos. Rodrik, es que ni siquiera me parece tan mal. O sea, si hay una… Están poco representadas las mujeres negras en el mundo de las películas, tío, hazte una película buena con una protagonista negra y no pasa nada. Pero eso de meter actrices negras o actores X con calzador en cosas donde no pintan mucho, pues es que a la gente le toca los cojones. Y esto no sé a quién quiere contentar o qué, pero en el 90% o 95% de los casos donde meten aquí las cosas a calzador es que luego va mal. Y le quieren echar la culpa a, no sé, a una entidad superior que odia toda esta clase de cosas. Y el problema es que no gusta. No gusta porque… Es que tampoco se hace bien. Es que tampoco buscan a una buena actriz o hacen buenas películas o hacen buenas historias o cosas del estilo. Es que lo reducen tanto a que la importancia es eso y ya está. No sé. No sé. Me da pena, a mí me da pena, tío. Es triste, es triste. No, 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 no. Los conspiranoicos, los conspiranoicos. ¡Viva Vox! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y me doy el lujazo. Y me doy el lujazo en este podcast tan importante. El podcast de ultraderecha La peor generación hace propaganda fascista. Tampoco sí, ¿no? No, ya fue eso. A mí no me gusta Vox. Pero bueno, fuera de eso… A ver, algunas cosas sí… Algunas… Muchas otras no. Pero el… Verce, que no digas tonterías. Aquí las cosas no funcionan así. O te gusta todo o no te gusta nada. No hay término medio. Ya, no. Aquí siempre es comprar el pack ideológico porque si no, no te aceptan dentro de la tribu. Entre Vox y Frieren no hay mucha diferencia. A ver, no, no, ya. Frieren es igual de racista. No, no, a ver. No, fuera de broma. Vox no es racista. Que luego llega la gente y se pone nerviosa. No es racista. Eh… Pero… Ay, ¿qué iba a decir? Se me ha ido. No sé. No sé. Me doy el lujazo. Me doy el lujazo. Me doy el lujazo. Bueno, mira. Hablando de lujazos… Mira, yo esto… Esto de… del Romeo y la Julieta… Yo creo precisamente que quieren que lo hablemos. Simplemente no lo consumáis. Evidentemente va buscando una… una reacción. Es muy evidente. Tibio 1. Ni lo íbamos a hablar. Ni lo íbamos a hablar. Al hijo de puta que intentó crear una mentira de que soy judío. A mí ni me puto hables, Megumax. Me cago en tus muertos, eh. Yo la arrastro esa, eh. A mí aún me siguen diciendo que soy judío por algún motivo. No, no. Pero a mí me lo quieren hacer canon. En plan, me lo quieren hacer canon. En plan, no judío de ser judío como tú. En plan, de querer cobrar mucho. No, pero a mí me lo quieren hacer canon. Yo he leído comentarios de… Sí, los genes de Darkrai son… Tienen raíces judío-masónicas. Y yo, ¿pero qué? Ojalá. Así estaría dominando el mundo. ¿Has hecho alguna vez alguna prueba de estas de ADN? ¿Por qué me voy a hacer una prueba de ADN? Es la polla, porque te dice el porcentaje de cada país que tienes. Sí, por eso. A mí me da miedo hacermele que me salga un 1% marroquí. Me da miedo. Sí, sí, sí. Si tu familia es muy española, cuidado. Sí, sí, sí. Qué miedo. Probablemente. A mí eso me da pánico. No, no podría. Prefiero morirme con la duda. Yo… Yo lo haría y, si no me gusta el resultado, lo quemo. Digo, no. Al final no lo dicen. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Es complicado, porque creo que toda mi familia prácticamente por parte de padres de aquí y por parte de madres tirando para Alemania. Entonces, bueno, happens. Supongo que la cosa saldría bien. Bueno. Bueno, que todo un tema. No consumáis esta mierda. No le hagáis mucho caso. Reíros si queréis como mucho y ya está. Es que no se puede decir más. Esto es que es lo de siempre. Todo forma parte del entramado que tienen montado en sus paranoias la gente de arriba. Porque no, no, no los conspiranoicos. Los conspiranoicos. En fin. De tal forma, en este caso… Me voy a mojar, me voy a mojar. Mojate. Freer en es mierda. Freer en es mierda. Por la cara ya vamos a pasar a otro extremo ya. Yo creo que en este caso lo que ha llamado la atención del casting no es tanto que la Julieta sea negra, sino que, pues… Sin yo ser la persona más guapa del mundo, ni siquiera estar en un top 10, yo creo que no encaja con la idea representativa que está en nuestras mentes de Julieta. Que es fea. Dilo claro, Darkrai. ¿Te parece fea? ¡Yo lo iba a decir! ¡Yo lo iba a decir! ¡Yo lo iba a decir! Y creo que le ha caído por eso. Entonces… Bueno, pues es un tema, ¿viste? Estoy bastante de acuerdo. Creo que… Es que no encaja en nada. Entonces la gente dice… ¿Qué pasa aquí? ¿Sabes? Es como si de repente me pones a… Yo qué sé, el próximo Capitán América, ¿sabes? De repente es un muchachito de metro cincuenta pelirrojo, que puede tener su cabida en muchos papeles, pero igual en el de Capitán América pues es raro, ¿sabes? A Mayor C te le han llamado racista por decir eso. Bueno, yo el otro día estuve en un stream media hora jugando a Inazuma Eleven con Dextra, que es negro. Así que yo creo que me podéis quitar… Pero… No, aplicaste la tengo, amigo negra. Amigo, aliado, aliado. Trucazo. Pero ¿qué pasa? ¿Ahora tú opinas sobre una persona negra, de lo que sea, y si es algo negativo te conviertes en racista? Sí, sí. No entiendes que sí. Por ejemplo… Pero eso siempre te lo va a decir un blanco. No. Jamás. No, no, no. Los negros son muy sensibles. ¡Hostia! ¡Hostia! Yo nunca me he encontrado ninguno, eh. Yo nunca me he encontrado ninguno. Yo tampoco. Los negros son muy sensibles, eh. No todos, no todos. Aquí en España no. Los negros que hay en España no. A ver, a ver, a ver… ¿Qué otra raza ha baneado una palabra? Mira, los negros en España no. Yo hablo de los negros en Estados Unidos. ¿Qué otra etnia ha baneado una palabra? Yo hablo de los afroamericanos. Los negros que tenemos en España les suena un poco la polla. Con que los dejen en paz van bien. ¿Dónde se ha visto prohibirle a toda la humanidad utilizar una palabra? Pero… Es que madre de Dios. Por internet solo. Por internet solo. Porque yo a todos los amigos negros que tenía los llamaba… Espérate, chas. No la esquiváis. No la esquiváis porque os tengo que temotear porque si no Twitch banea, ¿vale? No la esquiváis. O sea, es que no podéis. No podéis, chicos. ¿Vale? Porque lo ha escrito uno. No podéis. No, no es cosa nuestra. Perdona, Throlli. Es que si no, ¿para qué no empieces? Sí, sí. A ver, realmente la palabra esa sí que es ofensiva y se usa casi como un insulto. Aquí no, aquí no, Matt. No, aquí no, aquí no, obviamente. Igual en Estados Unidos en 1970, sí. Pero aquí nadie lo ha utilizado de forma ofensiva nunca. Aquí era una cosa que decían los raperos, tío. La canción de los burlaos. ¿Se acordáis de los burlaos? ¿Cómo era? No la podemos cantar, ya no se puede cantar. Pero no decía ni la versión con A ni la versión con ER. Decían NIGI. No, lo dice. ¿Qué dice? No pasa nada. Hay versiones aceptables. Es como decir Weckereke. No lo vuelvas a decir. NIGI no es el de Parasite. No, no. Mírame, NIGI. Yo voy burlao. A ver, que estoy burlao. Con mi negro yo no corro si hay un alcercao. No, no. No, ya está, ya está. Eh, chat, chat. No, chat, chat. Vale, el directo de hoy la verdad es que está siendo un poco racista, machista. O sea, viva Pedro Sánchez, viva el PSOE y viva Pablo Iglesias. Ahora ya está. No nos censuréis el canal. No nos censuréis el canal.